El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, admitió este jueves que la violencia machista debe tratarse como una crisis nacional. En un mensaje dirigido a la nación desde Ciudad del Cabo, anunció medidas de un endurecimiento de las penas, esto en respuesta a las multitudinarias protestas de esta semana en un país donde, según datos de la policía, ocho mujeres son asesinadas cada día y se denuncian de media unas 110 violaciones al día. Entre las disposiciones a adoptar, la modernización del registro de delincuentes sexuales y pedir al Parlamento que esa lista sea pública o la revisión de todos los casos de violencia machista que no se hayan investigado adecuadamente. También estudiará con su gabinete que estos delitos conlleven penas mínimas más duras y defendió que las sentencias de por vida deben significar efectivamente prisión de por vida, dijo, para quienes perpetran crímenes contra mujeres y niños. Este mismo jueves, centenares de personas se congregaron en la sede del Parlamento bajo eslóganes como Ya Basta y Vestidas de Negro para repudiar la violencia machista en el país. Las protestas tienen como detonante el reciente asesinato y violación de un estudiante de la Universidad de Ciudad del Cabo de 19 años a manos de un empleado de Correos.